El oficial mayor del gobierno municipal, Rodolfo Jurado Maicot, confirmó que son 120 los vehículos del gobierno municipal que se estarán preparando para ser vendidos a quien más ofrezca, los cuales, dijo, están en su mayoría en calidad de chatarra, ya ubicados en un espacio del terreno de la feria. Por ende, ni siquiera han planteado un estimativo de ingresos que dejaría esta venta. Dependerá del avalúo, sinceramente yo no espero mucho, porque las condiciones de algunos no tienen motores, no tienen transmisiones, no tienen ejes, entonces el evaluador es el que te dirá cuánto, no me podría atrever a decir un estimativo. Aseguró que ya se lleva a cabo el inventario de las condiciones de cada unidad y en breve se estarán dando de baja, pero además confirmó que hay una denuncia interpuesta por los faltantes en algunas unidades, que incluso pueden ser hasta motores. Tenemos vehículos identificados que no traen motor y no tenemos registro de a dónde se fue, pero sí encontramos faltantes, por eso también hicimos un inventario apoyándonos con Contraloría Municipal. Hay una denuncia, sí, se va a tener que ver una denuncia, nada más declarando las condiciones en que los encontramos. Y a las autoridades correspondientes, si ven alguna responsabilidad, ellos la seguirán. Aseguró que esta venta aún requiere de varios procesos que van de la mano con Contraloría Municipal y con algunas direcciones que tenían a su cargo las unidades, así como Tesorería y la Sindicatura, por lo que no será en breve su conclusión. Con imágenes de Eduardo Hurtado, América Ortiz, Bajío TV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!